Con un total de siete investigaciones de variadas aristas, el evento científico de la prensa en Cienfuegos actualizó el acontecer comunicativo en el territorio. Desde la efectividad de los semanarios provinciales, el periodismo de servicio y una propuesta de cómo establecer la calidad, los egresados de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas en la carrera de periodismo compartieron sus investigaciones con directivos y trabajadores de la prensa en la provincia. El trabajo de diploma mío es sobre la producción del discurso periodístico cubano y una propuesta para evaluar su calidad. Es un trabajo teórico que precisamente se propuso crear unos indicadores para evaluar la calidad con que se produce el periodismo, en este caso Cienfuegos, que fue donde particularizamos la investigación. En los cuatro medios, la agencia cubana Noticias, el periódico 5 de septiembre, la emisora Radio Sur del Mar y bueno, el telecentro para la visión. Igualmente existió el espacio para que los más experimentados en el oficio de las letras expusieran investigaciones metodológicas asociadas al periodismo móvil, el humor gráfico y el estilo gramatical en la prensa. La idea no solo es proponer un cambio tecnológico, porque no es tecnológico, es también un cambio mental y un cambio en las prácticas productivas. El periodista tiene que cambiar la forma de hacer y la forma de pensar, en base a la herramienta que tenga en ese momento, porque si hace 100 años tenías una libreta y un lápiz, hoy tienes una libreta y un lápiz dentro del teléfono, porque tienes un blog de notas para hacer esas notas. La iniciativa corresponde con una perspectiva renovada de la estructura de la Unión de Periodistas de Cuba en la provincia. La teníamos pensada esta jornada científica para la jornada por el 14 de marzo, día de la prensa cubana. No pudo ser así, pero igual en momentos distintos del año vamos a tratar de reunir este conocimiento científico para que en algún momento podamos debatir sobre estos temas que son muy importantes, sobre todo para que los medios de prensa miren hacia adentro cómo es que van funcionando y cómo es que pueden resolver algunos de los problemas que se plantean con estas investigaciones. El evento científico traduce, metodológicamente, la compleja situación que experimentan los medios cienfuegueros. Roxana Martínez, Notisur.